Que suerte he tenido De haber nacido El pueblo bonito, por Dios bendecido Con aguas termales Con aguas que sanan, balnearios que encantan A sus visitantes Su gastronomía hará complacer Al más exigente Rodeado de bosques, lagunas y valle Árboles brutales, granero importante Por eso me siento feliz y orgulloso De haber nacido en pueblo bonito De ser michoacano, Sinapecuerense Sinapecuerense Pueblito bonito, por eso yo grito Si ando para el norte o ando en el sur Que soy michoacano, Sinapecuerense Rodeado de bosques, lagunas y valle Lagunas y valle Árboles brutales, granero importante Por eso me siento feliz y orgulloso Por eso me siento feliz y orgulloso De haber nacido en pueblo bonito De ser michoacano, Sinapecuerense Sinapecuerense Pueblito bonito, por eso yo grito Si ando para el norte o ando en el sur Que soy michoacano, Sinapecuerense Sinapecuerense Pueblito bonito, por eso yo grito Si ando para el norte o ando en el sur Que soy michoacano, Sinapecuerense